...de la gran entrega de créditos del programa provincial de joven emprendedor con Julieta Rinaldi, la presidenta integrista de la Agencia de Cuervos Jóvenes y el vocal Marcelo Ferro. ¿Cómo están chicos? ¡Qué gran evento! Hola Marco, ¿cómo estás? Estamos felices de poder hacer la primera entrega de créditos junto a mi amigo compañero Marcelo Ferro, vocal de la agencia que se dedica a esta área con mucho empeño, mucho trabajo, con todo su equipo que la verdad la viene trabajando, está llamando personalizadamente a cada emprendedor de toda la provincia de Córdoba para que ellos puedan concretar, digamos, su sueño y su proyecto. Hoy tuvimos la oportunidad de entregar a 10 emprendedores, así que fue un evento hermoso, junto a un desayuno con ellos, contando su experiencia y bueno, y también haciéndole esto, ayudándole y diciéndole que ellos pueden seguir creciendo, que nosotros aspiramos que ellos sean un proyecto de a largo plazo, de que puedan proyectarse y sean grandes empresarios. Así que bueno, disfrutando de este evento espectacular que hoy estuvimos, con 10 personajes hermosos, que bueno, que seguramente se van a convertir en grandes emprendedores. La verdad que sí, Juli, muchas gracias. Marce, contame, ¿cómo surge esta iniciativa, este gran desafío de decir, vamos a poner, vamos a confiar en los jóvenes emprendedores? Sí, buenos días Majo. Bueno, agradecerle principalmente al gobernador Juan Esquiaretti por esta posibilidad que nos brinda de poder apoyar la actividad emprendedora de los jóvenes, a Paulo Casinerio, nuestro presidente en uso de licencia, y a la presidenta interina, Julieta Rinaldi, por confiar en nosotros. Y bueno, te comento cómo surge, voy a la pregunta, este proyecto, este programa, surge a partir de la iniciativa del gobernador de apoyar a los jóvenes emprendedores de la provincia con dinero en emprendimientos productivos. Surge a partir de la necesidad también de lo que es la actividad decreciente que viene teniendo la economía, porque como todos sabemos, la tasa de desempleo en los jóvenes de 18 a 35 años respecto de los adultos se duplica. Entonces, nosotros lo que buscamos con esto es generar el autoempleo y generar el emprendedurismo. Si bien como una actividad creativa, como una actividad innovadora, también como una actividad que pueda llegar a los jóvenes que no tienen la posibilidad de ser empleados en ninguna dependencia, ni en ninguna fábrica o en ningún comercio. Entonces, nosotros buscamos fomentar el emprendedurismo a partir de este financiamiento y de capacitaciones que estamos dando desde la Agencia Córdoba Joven en inducción al emprendedurismo. Costos, marketing, todas nociones que nosotros creemos básicas a la hora de emprender y que el joven tiene que tener para continuar el proyecto que ya tiene iniciado o para iniciar un nuevo proyecto. Bien, Marcelo. La verdad que es un gran desafío para ustedes con el tema de enfrentar a esta gran crisis. Sentí que los jóvenes están un poco más comprometidos con el tema de independizarse, están como más empapados del tema del emprendedurismo. Nosotros, a partir del 2015, con el contador Juan Esquieta y como gobernador, creemos que el emprendedurismo es una política de Estado. Te voy a dar ejemplos. Tenemos líneas de financiamiento en el Banco de la Gente, que depende de la Secretaría de Equidad y Empleo, a cargo de Alejandra Vigo, también Secretaria de Equidad y Empleo, hoy en uso de licencia por ser candidata a diputado nacional. También desde la Agencia Córdoba Joven, con Paulo Casinerio, también en uso de licencia, candidato a diputado nacional. También desde el Ministerio de Finanzas, con Osvaldo Giordano. También desde Fundación Banco de Córdoba, con Alejandra Torres y Manuel Epelde. El emprendedurismo y el financiamiento para los emprendedores en el gobierno de la provincia de Córdoba, para nosotros es prioritario. El gobernador Juan Esquiarete es una persona que viene del ámbito de la producción. Por tanto, tenemos innumerables cantidades de programas desde el gobierno de la provincia de Córdoba, dedicados al empleo y dedicados al emprendedurismo también, como una faceta del empleo. PPP, la cuestión de lo que son los cursos de oficio, por mí. Bueno, diferentes programas que desde el gobierno de la provincia de Córdoba tenemos para fomentar el empleo en la juventud, en las mujeres, en los adultos, y también para fomentar el emprendedurismo en todos los habitantes de la provincia de Córdoba. Bueno, chicos, clarísimo. La verdad que los quiero felicitar por este gran trabajo que hacen. Y bueno, como siempre decimos, trabajamos comunadamente con todas las secretarias, con todos los ministerios para ayudar a los chicos. Felicidades. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Majo. Buenos días. Gracias.